Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar En el cual te vete a Juana, se sale en la cabeza En el cual te vete a Juana, se sale en la cabeza Uy, 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 que Juana tan fea, miren como se venía Uy, 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 que Juana tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que Juana tan fea, miren como se venía Uy, 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 que se apropado, miren como se venía ¡Wepa, wepa! Una pobre guanabella le dijo a mi colorada Una pobre guanabella le dijo a mi colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada ¡Uy, uy, uy! ¡Que guanabella! ¡Miren cómo se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡Que guanabella es loca! ¡Miren cómo se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se desnudo! ¡Miren que ya se metió! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se pido al palo! ¡Miren que ya se subió! ¡Hey! ¡Hey! Queremos ver cómo te mueve, cómo te mueve, cómo te mueve la iguana A ver, vamos a ver ¡Tírate, guanabella! ¡Tírate! ¡Y eso! ¡Retuércete, retuércete! ¡Ándale, ándale, ándale! Arranca tantito el piso y vuelve a ver qué sabe ¡Eso! ¡Así que lo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y baila la iguana! ¡Eso! ¡Báilale con ella! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Báilale con la iguana! ¡Vamos a ver cómo se menea! ¡Mira con la iguana! ¡Uy, uy, uy! ¡Que guanabella tan fea! ¡Miré cómo se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡Que con esa esposa! ¡Miré cómo me da boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se sube el palo! ¡Miré que ya se subió! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se me saló! ¡Miré que ya se me pido! ¡Venga, venga, venga, pues! ¡Queremos ver! ¡Tírate, tírate! ¡Esta, aviéntate, por acá! ¡Abra paso! ¡Abra piso! ¡Abra piso! ¡Ahí va la iguana por ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora vamos a ver cómo se menea! ¡Venga, ahí se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡Que guanabella tan fea! ¡Venga, ahí se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡No me da boca! ¡Uy, uy, uy! ¡No me da boca! ¡Y si se me pido! ¡Ay, caramba! ¡Dírate! ¡Réparo, comadre! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ay, caramba! ¡Emos dejado segundo a vos! ¡Nos paro del palo de Casio! ¡No! ¡No me da parte de esta animación! ¡No me doy mi color! ¡Gracias, gracias! ¡No me da obsidencialmente! ¡No me doy bien! ¡No me da boca! ¡No me does! ¡No me da boca! ¡No me da boca! ¡No me da boca! ¡No me da boca! ¡No me doy bien!